La Fli rechazó los trinos de María Fernanda Cabal y piden que se investigue su conducta. La senadora ha trinado en varias ocasiones sobre el trabajo de periodistas, algo que para la Fundación de la Libertad de Prensa atenta contra el oficio. Presentarán una queja disciplinaria ante la Procuraduría. La Fundación para Libertad de Prensa rechazó la conducta repetitiva de la senadora María Fernanda Cabal, relacionada con señalamientos y estigmatizaciones contra periodistas, y anunció que interpondrán una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que investiguen a la senadora por ir en contra de los valores constitucionales. El caso más reciente y que la puso nuevamente en el ojo de la Fli tiene que ver con varios trinos contra la periodista Diana Salinas y el medio de cuestión pública en los que la señala de sicariato moral, y de que sus investigaciones están amañadas, tendenciosas y temerarias, después de que la periodista compartiera una columna sobre las amenazas que recibió el también periodista Daniel Coronel por investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez. Frente a los trinos de la senadora, la periodista Salinas le respondió recordándole los premios que ha recibido las investigaciones que ha adelantado con el medio del cual es cofundadora, pero la senadora volvió a responderle, le ganaste al acosador sexual de Matarife. Para la fundación, su trino es peligroso para la libertad de prensa y no responde a las obligaciones que tiene al ser servidora pública. Además, alertaron por las graves consecuencias que pueden tener ese tipo de comentarios en redes sociales, específicamente contra la integridad de la periodista Salinas y la censura de sus trabajos de interés público. Entonces, la senadora Cabal falla en su deber constitucional de respetar la libertad de prensa. Así las cosas hicieron un llamado directo a Cabal y a los demás líderes políticos para que recuerden su deber de ser tolerantes al escrutinio, ya que tramiten sus inconformidades con la prensa de maneras menos lesivas, como la rectificación cuando existen imprecisiones en la información. Y alertó a los comités de ética de los partidos para que los militantes abstengan de poner en riesgo la integridad de los periodistas. Hacemos un llamado directo a la senadora Cabal y a las y los líderes políticos a recordar su deber de ser tolerantes al escrutinio, ya que tramiten sus inconformidades con la prensa de manera menos lesiva, como la rectificación cuando existen imprecisiones en la información. Concluyeron. Concluyeron.